Uy, quiero apreciar. Vamos a revisar la sesión en virtud de que ya estamos acompañando desde el principio, para que haya grabado. Estamos programando desde el inicio. Gracias. Muchas gracias a mis compañeras regidoras, regidores, síndico municipal, por acudir a esta sesión de comisiones conjuntas de administración, transparencia, revisión de cuentas y combate a la corrupción y la comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos. Gracias por atender a este llamado de esta sesión, aquí en este recinto del Palacio Municipal, del día miércoles 28 de junio de 2023. Damos inicio a esta sesión solicitándole al secretario técnico, nombre y lista de asistencia. Muy bendita, presidente. Síndico Nicolás Néstor Landero. Presente. Regidora Marta Estelar y Méndico Mona. Regidor José Amado López Garza. Presente. Regidora Verónica Isela Morillo Martínez. Presente. Regidora de C.N. Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente de la Iglesia de C.N. Guadalupe Serrano, presente la mayoría de los regidores integrantes de estas comisiones. Gracias, secretario. Se da cuenta de la recepción de oficios firmados por el presidente municipal justificando su inasistencia a las actividades inherentes a su cargo mismo que se fuera en consideración a este cuerpo colegiado. si están por aprobación de la aprobación de dicha solicitud de inasistencia, sirvanse a manifestar levantando la mano. Se aprobó por mayoría. En consecuencia y con fundamento lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para el insonamiento interno de las sesiones del ayuntamiento de tonal a Jalisco, se declara la exigencia del coro legal para sesionar siendo las 13 horas y los 13 minutos de este día miércoles 28 de 2023, agradeciendo de antemano su asistencia y el apoyo para la adicción de esta sesión. Continúe, secretario. Como señala el regidor, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del coro legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Transparencia. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve la iniciativa de la regidora Verona Cristina Morillo Martínez que se desprende del turno número 617 y que tiene por objeto la expedición de recibos del coro del impuesto predial de los cuales con temas de información que se consideran proactiva y focalizada. 5. Informe de correspondencia y turno recibido. 6. Asuntos varios. 7. Claus solicita para la próxima sesión. Se somete a su consideración a aprobación del orden del día y en votación económica les pregunto, lo que esté por la afirmativa, sirvense a manifestarlo levantando la mano. Por mayoría queda aprobado el orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia de fecha 17 de mayo del 2023. Para los integrantes de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en virtud de que el acta en mención fue firmada y circulada de manera digital, se pone a su consideración en votación económica en un solo acto, se omita su lectura y se apruebe el contenido de la misma. Quienes estén por la afirmativa, sirvense a manifestarlo levantando la mano. 4. Lectura y discusión en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve la iniciativa de la regidora Ebernia Inficial de Murillo Martínez, que se desprende del duro número 617 que tiene por objeto la expedición de los hijos del pueblo del impuesto a calidad, de los cuales contienen información que se considera corte y focalizada. Previo a abrir la discusión sobre el contenido del dictamen final, el turno número 617 que se resuelve en este dictamen, de acuerdo a la sesión previa del trabajo que tuvimos con estas comisiones, les doy lectura a la redacción del acuerdo, cómo quedaría el acuerdo municipal, no sin antes dar cuenta de la presencia de la regidora Salimendi. Se hicieron las modificaciones a los resolutivos y quedaron divididos en dos. Uno se aprueba a instruir a la tesorería, tres perdón, pero el primero se dividió ampliándose a cuatro resolutivos. El primero se aprueba a instruir a la tesorería municipal y a las dependencias y proveedores a su cargo para que de manera coordinada con las áreas correspondientes se implementen los métodos y mecanismos físicos y digitales para la mayor accesibilidad de información proactiva mediante todos los recibos de pagos pedidos a los contribuyentes. Segundo, se aprueba a instruir a la dirección de informática y mantenimiento, así como a la teclatura del gobierno digital a realizar las acciones ejecutivas pertinentes para el cumplimiento del presente acuerdo. Tercero, se faculta al presidente municipal, cíntico y secretario general para que escriban la documentación necesaria en cumplimiento del presente acuerdo. Y cuarto, publiquese el acuerdo en la Gaceta Municipal de Comunidad. También darles cuenta, previo a abrir la discusión, de que se recibieron las opiniones favorables, tal como que se solicitó la mesa de trabajo, del gobierno digital, de tesorería y de informática y mantenimiento. Están a su disposición las opiniones favorables de todas las áreas. Por lo que en este momento se abre la discusión y se registran oradores que quieran dar la palabra. Gracias. No habiendo más oradores inscritos y no habiendo participaciones, opongo a su consideración el contenido de la misma y en votación económica les pregunto si están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por medio. En consecuencia, a lo anterior, se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión a remitir el presente dictamen a la Secretaría General con la finalidad de que sea incluido en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento. Continúe, secretario. Quinto punto del orden del día, la teoría informa de correspondencia y tomos recibidos. Se informa de este orden acolegiado que no se ha recibido correspondencia alguna. Continúe, secretario. El sexto punto del orden del día correspondiente son sus varios. No sé si hay algún asunto vario. Yo solamente dar cuenta de que por instrucciones del presidente en los meses previos estuvimos trabajando en la instalación del sistema municipal anticorrupción junto con el Contralor, esperando a que se aprobara una reforma que se hizo en el Congreso del Estado para homologar todos los sistemas municipales de anticorrupción. Salió publicada el día 3 de junio la reforma ya donde se modifica la integración del sistema municipal anticorrupción, quedando únicamente el Contralor, la titular de la Unión de Transparencia y los integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que van a hacer las veces del Comité de Participación Social a nivel estatal, que se elige mediante un procedimiento que nosotros ya teníamos en nuestro reglamento de transparencia, un proceso de una comisión seleccionadora y todo para que se nombrara a ese Comité de Participación Social, pero en base a la reforma que se hizo en el Congreso del Estado, que ya nos obliga a homologarnos con la ley estatal, se eliminó a este proceso de selección y hoy el Consejo de Participación Social que ya existe, de Participación Ciudadana que ya existe aquí en el municipio, va a hacer las veces del Comité de Participación Social. Entonces, como ya se cumplió con ese requisito de la reforma de la ley estatal, del sistema anticorrupción, presentamos nosotros ya la propuesta de homologación, el presidente está muy interesado en que se tome la protesta a la brevedad posible a los integrantes de este sistema municipal anticorrupción y en esta sesión se presentó con dispensa de trámite para que se apruebe y que en el mes de julio estemos ya instalando el sistema anticorrupción. Es un tema de homologación, pero también de que ya vamos más a la mitad de la administración y no habíamos podido instalar el sistema municipal anticorrupción porque nosotros teníamos una redacción y en el Congreso del Estado se estaba trabajando otra redacción. Inclusive esa redacción originalmente, no sé si ustedes lo oyeron en la prensa, pero incluía al síndico y a la Secretaría General, que era la propuesta original que se trabajó en el Congreso. A final de cuentas, por la oposición de algunos grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, se decidió quitar al Secretario General y al síndico para que no fueran juez y parte y se quedó solamente el contralor y la titular de la Unidad de Transparencia y el Comité de Participación Social, que va a ser el mismo Consejo de Participación Ciudadana que ya tenemos nosotros instalado. Creo que se llama ahí el Popular, ¿no? Sí, por lo que no se cargamos, pero... Entonces ya estamos rodados completamente a la ley estatal y se reforma a la ley municipal. Es un tema que no va a pasar por nuestra comisión porque se va a proponer que sea con dispensa de trámite en la sesión del día de mañana. Es cuanto de mi parte, no sé si hay algún otro... Continuamos al punto 7 del orden del día, que es la que autoriza para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en orden del día, se deja abierta la citación misma que será de acuerdo a la recomendación vigente. Por lo que damos por capturada la presente sesión, agradeciéndole su participación, siendo las 13 horas con 22 minutos de este día, 28 de junio del 2023. Dicho de paso, Día Internacional de los Rujones. Muchas gracias.